Hola chicos, hoy estamos en un nuevo video y... antes de ir con el tema quería mencionarles que ya somos 52 subs así que si les gusta el contenido den like, suscribanse y activen la campanita porque si no no hay notificaciones y ahora vamos con el tema del video ha salido la imagen de Mori Dios Mori es aquí me esperaba algo un poquito mejor pero no importa voy por ese Mori Saki y a ver, a ver, a ver y más que todo por su pasiva que 30% contra todos los atributos y porque pues me puede ser para reemplazar a Ken a ver, a ver también quería decirles que puede de pronto algún preguntas y respuestas o partidos de liga por ahora no o que o que o que no se ni idea nadie sabe pero si tienen alguna duda en comentarios dejenlo en los comentarios y pues no se no más me voy despidiendo y haré un video especial para los chicos de Discord no son muchos pero pues vale la pena ¿no? y pues hasta la próxima no te voy a ver no te voy a aprovechar no te voy a ir